muy buenos días y bienvenidos de nuevo a lion bull academy hoy bueno tenía que haber hecho el vídeo ayer pero bueno lo estuve preparando y me dio tiempo a hacerlo para hoy vamos a ver finalmente qué ratios miro para elegir una acción y hoy será con el primer ejemplo y qué páginas utilizo para para dicho estudio vale bueno esto también lo haré en varios vídeos porque cada compañía es un mundo diferente así que vamos a verlo ahora con la compañía en concreto invidia vale que también aparecerá en el número de julio de la revista de lion bull academy gratuitamente como siempre ya veréis hay muchísimas sorpresas o va a gustar mucho he creado bastantes cosas interesantes que creo que ayudarán muchísimo a mejorar en el trading bueno vamos a empezar cómo estudiamos invidia pues bueno primero de todo que lo tenéis en la revista lo he preparado a posta esta es la lista de cosas que hacer no os preocupéis va a estar en español en italiano y en inglés en la revista de lo que tenéis que mirar en cada empresa más o menos y en lo que tenéis que fijaros vale pues vamos a empezar por ejemplo lo primero que tenemos que mirar en invidia son los earning per share los eps y que estén en aumento de en los últimos cinco años como miramos eso pues nos vamos a ver si me acuerdo aquí nos vamos a esta página web llamada macro trends escribimos aquí invidia justo aquí una vez os salga os vais a revenue profit y ahí eps vale y entonces más abajo podéis ver cómo han ido los eps anuales que son los que nos interesan pues empezando desde el 2014 tenemos 0.74 1.12 1.08 2.57 4.82 y 6.63 sin contar el de ahora que aún no ha terminado el año pues como veis son crecientes en los últimos cinco años vale eso es lo primero que hay que mirar segundo price to earnings o sea el p e ratio tiene que ser menor que el comparado con la industria bueno vamos a verlo en simple wall street vale esta es una una aplicación para ver también análisis de empresa es de pago tengo ahora mismo acabo de poner la versión de 14 días para que lo vayáis mirando bueno vamos a verlo aquí está la compañía tiene 64 y la industria tiene 31 o sea está por arriba vale ese no está bien pero tenemos que seguir mirando nuestra empresa porque lo importante no es que tenga que estar todo perfecto sino que esté lo mejor posible siguiente vale este no price to book vale el pb ratio tiene que ser menor que el de la empresa vamos a verlo aquí está price to book el pb ratio vale pb como veis la compañía tiene 16.5 y la industria 2.4 vale pues tampoco éste tampoco éste está bien ya son dos que no están bien vale sigamos bueno vamos a ver el pb ratio aquí está y está en 0.42 vale éste también está bien como veis Así es bastante fácil de seguir ¿No? De cómo se miran las empresas Siguiente, return on equity El ROE Vale, pues el ROE yo lo miro aquí En otro Price ratio, no Vamos a ver A ver si lo tenemos aquí Ahora mismo estoy perdido No, ahí tenemos el ROE Bueno, el ROE lo tenemos igualmente en Aquí, estoy seguro Price to return Roe, aquí está Compañía 25,3 Y industria 6,7 Recordar que aquí pone que el ROE Tiene que ser superior al 20% Pues aquí tenemos 25 Perfecto, ese también está bien Bueno, sigamos Price to sell, vale Tiene que ser menor Lo menor posible Preferiblemente menor Que uno Vamos a ver el price to sell Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Está en 18,50% Es un 0,10 Me parece 0,10 Sí, creo que es 0,10 Vale Entonces estamos por debajo que uno Perfecto también Sigamos Viendo el siguiente Dividend yield Que esté en aumento En los últimos 5 años Pues para eso nos vamos A Aquí Vamos a ver el dividend yield 0,18 Este es el normal que tiene Vale Ahora Para poder ver El que nos interesa Pues nos vamos a compararlo Con otras empresas Para que más que nada Os hagáis una idea Vale Vamos donde pone dividendos Y dividend growth 5 años NVIDIA Un 13,49 Entonces lleva los últimos 5 años Creciente Vale Perfecto también Y como último Nos fijamos Que no lo pone ahí en la lista Voy a tener que seguramente Ponerlo después En el current ratio Que está en 10,29 Perfecto Que sería 0,10 Si Si es menor que 1 Perfecto Así que estamos bien Esto ten en cuenta Que 10,29 Sería el porcentaje O sea que Está bastante bien Bueno Vamos a ver Ahora El resumen De lo que hemos Aprendido Aquí lo tengo Todo puesto Vale Pues empecemos Sería El EPS Que sea creciente En los últimos 5 años Perfecto Bien El PE Que sea Menor que el de la industria No es menor El PB Que sea Menor que el de la industria Que es 3,3 Tampoco El DEB Versus Equity Que sea Menor que 1 Menor que 1 Perfecto El ROE Que sea Superior al 20% Y al de la industria Aquí Industria 10,2 Y la compañía El 25,3 Perfecto El Price Versus Sell PS Que sea Lo menor posible Inferior a 1 Está en 0,19 Perfecto El dividend yield De los últimos 5 años Que sea creciente Está creciente de un 13,49% Y el Cool Rate Ratio Que sea menor que 1 Que es 0,10% Así que perfecto Como veis De todos los valores Que nos han interesado Están todos bien Menos 2 Así que es una empresa Que todavía está bastante bien Vamos también a ver En Ya que estamos aquí ¿Qué tal está financieramente? Pues vemos aquí Como veis Este es el Equity Bastante grande La deuda Más pequeña O sea que Tranquilamente Podemos decir Que tiene Completamente Capital Para poderse pagar La deuda Por completo Entonces Podemos estar Tranquilos Con esta empresa En cuanto a Las ganancias Bueno Esto Ha sido todo Como podéis ver Así es como yo Elijo una compañía Después si queréis Saber un poco Algún Price Target O sea Algún tipo de Que os ayude A ver otro analista Lo que piensa Pues os vais a Tip Ranks Ponéis NVIDIA Vais aquí donde pone Análisis Y os dirá La media del valor Que lo ven Es a 379 Una subida de un 7% Un máximo de 430 Y un mínimo De 260 En los próximos 12 meses Y lo ven como Fuerte compra ¿Vale? Eso es más o menos Lo que me fijo Yo más o menos Con mi propio análisis Lo tengo puesto El Take Profit En 400 Si comprara Este activo Bueno Así es como Se mira Una empresa Como veis Os lo enseño nuevamente Esta es La lista De lo que tenéis Que buscar No os preocupéis En la revista Que saldrá En julio Lo tendréis También en español En italiano En inglés Y también tendréis El análisis completo De NVIDIA Con los datos Que os he dado Así también Mostrándolos Y también Saldrá Disponible El ratio De Lion Bull Academy Donde Con Toritos Podréis ver Que compañía Es la mejor Ya lo veréis En la revista Está bastante interesante Cuando salga Lo comentaré Todo La revista entera Para que lo tengáis En cuestión Si os gusta Vale Y también Mi Price Target Bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Le dais al like Comentar Si tenéis alguna duda Y suscribiros al canal Hasta la próxima chicos